Hola amigos de OtakuPress.pe, tenemos un nuevo video de Card Captor Sakura Clear Card y ya que muchos de ustedes estaban interesados en un resumen de todo lo que sabemos sobre Nadejko, les tengo esta primera parte de curiosidades y hechos sobre la mamá de nuestra adorada Sakura. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita para estar al tanto de todos los videos que publicamos. Ahora sí, la información que les voy a compartir tiene datos exclusivamente oficiales que están en el manga, en el anime o en otras publicaciones de Clamp. Además les voy avisando que aquí tienen harto spoiler, así que pues ya tienen la advertencia. Estuve revisando el manga nuevamente para los que estuvieron siguiendo mi cuenta de Instagram, ya lo sabían, pero esto es principalmente porque tengo muy mala memoria, así que necesitaba acudir a la historia original. Entonces, empecemos. Nadejko Kinomoto es la madre de Sakura y la ficha de personaje oficial del tomo 2 deluxe de Card Captor Sakura revela que su cumpleaños es el 20 de mayo, su comida favorita son los dulces y el té negro, no odia ningún tipo de alimento y disfruta muchísimo los rayos del sol. El color blanco es su favorito y las flores preferidas que tiene son glicina, la flor de durazno y la flor de cerezo que se vinculan directamente con su familia. No es buena en la cocina y su mayor debilidad es que no puede recordar las caras ni los nombres de las personas con facilidad. Además su mayor hobby es dormir y de hecho lo puede hacer en cualquier parte. En el tomo 1 deluxe descubrimos que Nadejko falleció cuando Sakura tenía solo 3 añitos. Además su casa está adornada con fotografías de Nadejko y en la serie la vemos al menos una vez en más del 70% de los tomos del manga. Entonces, ¿qué les parece si repasamos las curiosidades y hechos más destacadas en orden 100% cronológico, es decir, del capítulo 1 hacia adelante? Número 1. Nadejko falleció a los 27 años y las causas de su muerte realmente no han sido ampliamente explicadas por Clamp, que son las autoras de Carcaptor Sakura. En las traducciones, en el manga utilizan el término enfermedad, es decir, que se enfermó o que tuvo una enfermedad, pero no hay mayor detalle. Número 2. Nadejko tenía habilidades interesantes y bueno, yo sé que muchos de ustedes quieren que también mencione el tema de Tsubasa Chronicle, pero aquí recuerden que Nadejko de Tsubasa Chronicle tenía muchas más habilidades. Ella podía ver el futuro, incluso podía detener el tiempo. Pero en Carcaptor Sakura tenemos algunas de las habilidades reveladas, tanto en Clear Card como en la serie original. Y la primera y la más destacada es que Nadejko podía ver fantasmas. No sabemos desde qué edad, pero esta información lo reveló tanto Sonomi como Fujitaka. Punto 3. Toya también tiene poderes y los heredó de su madre según las palabras del propio Fujitaka. Entre las habilidades conocidas tenemos que puede ver fantasmas desde muy pequeño, y si también quieren un video sobre Toya Kinomoto no se olviden de dejarlo aquí en los comentarios. Pero otro punto interesante es que Toya dejó de ver por un tiempo al fantasma de su mamá. Él cuenta que fue cuando estaba en la secundaria baja. Además, el mismo Toya le dijo a Sakura que su madre se había ido al cielo porque estaba tranquila de que Sakura había crecido bien, pero luego la vuelve a ver y vamos a regresar a ello en un ratito. Punto 4. La carta ilusión hizo que Sakura viera supuestamente a su madre con un traje como en el que lucía en la foto que estaba en su casa, es decir, de 16 años. En el manga todo ocurre en un estanque, pero en el anime sabemos que se trataba de un precipicio. Lo curioso aquí es que el fantasma de Nadeshiko estaba en la zona, entonces no solamente está en su casa, de hecho no es la única vez que Nadeshiko aparece fuera de su hogar, pero luego vamos a ver ese detalle porque regresando a la historia, Nadeshiko ayudó a Sakura para que no fuera lastimada tanto en el anime como en el manga, en ambas ocasiones. Número 5. Con la captura de la carta ilusión también podemos descubrir que el fantasma de Nadeshiko se puede diferenciar muy fácilmente de una carta Claw, porque en el manga vemos a la supuesta Nadeshiko en el estanque y la verdadera Nadeshiko tiene alas. Aquí es cuando Toya, por cierto, la vuelve a ver y ella dice que regresó porque estaba preocupada por Sakura. Punto 6. Siguiendo con este orden cronológico de la historia, Sonomi cuenta a Sakura que Nadeshiko le había dicho que si tenía una hija se llamaría Sakura. Eso también se lo contó Fujitaka en otro momento. Punto 7. Nadeshiko se casó a los 16 años con Fujitaka cuando ella era todavía un estudiante de la escuela secundaria alta y cuando Fujitaka recién empezaba su carrera como profesor. De hecho, Sonomi confirma que Nadeshiko fue su alumna. Se conocieron de una forma bastante romántica porque ella estaba en un árbol intentando colocar un pajarito dentro de su nido cuando se resbala y cae, literalmente lo dijo Fujitaka, como un ángel del cielo y cae a los brazos de Fujitaka y pues así nace el romance y finalmente terminan casándose. Punto número 8. Fujitaka le prometió a Nadeshiko que no volvería a llorar tras su muerte. Punto número 9. Nadeshiko Amamiya es el nombre completo de Nadeshiko antes de su boda, es decir, es la prima de Sonomi, que es la mamá de Tomoyo y sí, Sakura y Tomoyo son primas, son familiares, por si no lo sabían. Punto número 10. Nadeshiko era la hija única del presidente de un importante consorcio financiero. De allí no sabemos mucho más de sus padres, por cierto. Punto número 11. Nadeshiko trabajó como modelo desde los 6 años y a esa edad es cuando participa en un comercial de ropa infantil de una familia amiga a la suya, luego otros empresarios le pidieron a sus padres que fuera modelo nuevamente y así siguió su carrera, pero renunció temporalmente desde que entró a secundaria. Punto 12. La flor de Nadeshiko apareció en la captura de la carta The Flower y eso ayudó a aliviar el estado de ánimo de Sonomi con Fujitaka durante su charla. Punto 13. Tomoyo cuenta que su madre siempre le contaba de su prima Nadeshiko y que su cabello largo es un homenaje para ella. Punto 14. A Nadeshiko le encantaban los dulces y hasta podía comer una torta entera ella sola y esto Sonomi y Fujitaka lo conocen muy bien. Punto 15. Sonomi cuenta que Sakura se parece mucho a Nadeshiko por los ojos verdes, por supuesto, pero también por su alegría que es bastante comparable, lo único que considera diferente es que Nadeshiko era muy mala en los deportes, pero hasta en la atolondrada y despistada se parecían un montón. Punto 16. Nadeshiko pasaba el verano en la casa de su abuelo. El abuelo Masaki también pensaba que Sakura se parecía mucho a su nieta y era 100% consciente de que Sakura era su bisnieta cuando la conoció, por eso le regaló un vestido que era el favorito de Nadeshiko cuando era niña. Punto 17. En esta historia sobre la casa de verano también conocemos que Nadeshiko era muy buena dibujante y pintora, incluso pintó un arco iris para su abuelo y lo firmó como un recuerdo. Punto 18. Cada año Nadeshiko regalaba por San Valentín un chocolate a su esposo, a Toya, a Sonomi y también a su abuelo. Siempre acompañaba el chocolate con una carta y un clavel. Sonomi cuenta que cada chocolate era más incomible que el otro, pero aún así estaba feliz por el regalo. Punto 19. ¿Se acuerdan que les decía que el fantasma de Nadeshiko aparece tanto dentro como fuera de su casa? Pues aquí tenemos la segunda ocasión en la que vemos fuera al fantasma de Nadeshiko, cuando Fujitaka y el abuelo Masaki están hablando sobre ella justamente. Aquí vemos a Nadeshiko sobre un árbol y por cierto también vemos a Aerial y cuando Nadeshiko se da cuenta ella le sonríe a Aerial. Punto 20. Una de mis escenas favoritas de Carcaptor Sakura es esta, y es que luego de que Fujitaka recuperara parte de las habilidades como reencarnación del mago Claude, él logra ver por primera vez a Nadeshiko y él se pregunta cómo es que puede verla, cuando en esto responde Nadeshiko que pronto le contará los detalles, aunque todavía seguimos esperando por esto por cierto. Y bueno, esto es más o menos lo que tenemos en los tomos del manga, pero no solamente tenemos esto porque antes de pasar a Clear Card hay otro material oficial que nos va a ayudar un montón a entender un poquito más sobre Nadeshiko y es el CD Drama sobre la mamá de Sakura. La traducción completa se las voy a dejar aquí en la cajita de descripción, pero la historia se centra en un concurso de ensayos de la escuela Tomoeda en la que Sakura participa y ella quiere escribir sobre su madre, por eso le va a pedir a su papá que le cuente más detalles sobre Nadeshiko y pues algunas cosas son similares a lo que hemos hablado antes, pero también hay novedades que les puede interesar. Punto número 21. En esa historia Sakura sueña con su madre en la que escucha una melodía que ha sido tocada en el órgano de su casa. Ella no está muy segura de qué tipo de canción se trata porque solamente la ha escuchado en su casa, fuera de ella no la ha escuchado. Entonces despierta y resulta que la melodía era una composición de Nadeshiko que tocaba cada vez que intentaba hacer dormir a Sakura. Entonces Sakura despierta justo en el momento en el que ella recordaba que dormía cuando era pequeñita y cuando con esta melodía podía alcanzar el sueño. Entonces es por eso que no puede recordar la canción completa. Punto 22. A Nadeshiko le gustaba la lluvia y ella decía que era como sentir el cielo cantando. Punto 23. Doy a cuenta que Nadeshiko tocaba el órgano, el violín y en realidad cualquier clase de instrumento y que ella esperaba enseñarle a Sakura en algún momento también alguno de estos instrumentos y que formarían una orquesta. Punto 24. Y esto probablemente no lo conozcan todos y es que Nadeshiko fue quien propuso matrimonio primero a Fujitaka. Ella fue la de la idea y eso fue en el mismo árbol donde conoció a Fujitaka por primera vez. Punto 25. Ya sabemos que Nadeshiko fue modelo y pues ya saben que fue desde los 6 años, pero realmente a ella no le gustaba ser modelo. Después de dejarlo en secundaria, ella volvió a ser modelo. Y la razón es que Nadeshiko le contó a Fujitaka que tuvo un sueño y en este sueño veía una casa con techo triangular, con muchas flores y también estaba súper segura de que tendrían dos hijos y que iba a ser primero un niño y que después iba a ser una niña. Y es entonces donde también cuenta que ese niño se iba a llamar Toya y que esa niña se iba a llamar Sakura. Punto 26. Nadeshiko le explicó a su hijo Toya que si las personas raras que veía, es decir, esos fantasmas que veía, no le daban miedo, entonces él podría ser su amigo. Y así es que Toya pasaba menos dificultades al heredar esta habilidad de ver fantasmas. Punto 27. Toya va al cuarto de su padre y allí le pide a su madre aparecer. Entonces Nadeshiko aparece y luce como de 16 años de nuevo. Además tiene alas como ya hemos destacado antes y Toya le pregunta por qué tiene alas y entonces Nadeshiko responde que eso es un secreto. Punto 28. El órgano del cual estábamos hablando fue un regalo de Fujitaka para Nadeshiko en su cumpleaños. Al morir Toya también practicaba con ese órgano, pero dejó de hacerlo porque cada vez que tocaba el órgano, Sakura siendo muy pequeñita todavía preguntaba por su madre y por supuesto que se ponía a llorar, se ponía muy triste. Punto 29. Nadeshiko murió antes de poder enseñarle a Toya a tocar la canción de la que hablaba Sakura, pero siendo un fantasma le enseñó a hacerlo en pocas horas en el cuarto de su padre. Punto número 30. Nadeshiko asegura que su hija Sakura heredó algunas de sus habilidades sin precisar cuáles eran estas, en total pueden ser muchas más de las que nosotros imaginamos. Punto 31. Nadeshiko le daba leche con miel a Toya cuando estaba enfermo. Punto 32. Sakura ganó el concurso de ensayo con la historia de su madre Nadeshiko, incluso hubo una presentación a la que fue Sonomi. Punto 33. En esta historia Fujitaka menciona a los padres de Nadeshiko varias veces, aunque no precisa muchos detalles, no conocemos realmente casi nada de ellos, lo único que sabemos es que el papá de Nadeshiko era un empresario al igual que su abuelo, y pues no tenemos mucha más información. Ahora sí, cerramos Cardcaptor Sakura y pasamos a Clear Card, porque aquí también hay otros detalles interesantes. Punto 34. En el tomo 1 de Clear Card, Fujitaka dice que Nadeshiko no se ha mostrado ante él de nuevo, y esto no sabe si es bueno o no. Pero luego tenemos el punto 35, porque al final del tomo 4 del manga Sakura puede ver a Nadeshiko mientras estaba con su padre, pero Fujitaka no la nota para nada. Punto 36. El tomo 5 es el que tiene más curiosidades, y esto es porque primero el bisabuelo se arrepiente de no haber felicitado a Nadeshiko por su boda, y además no se disculpó a tiempo, pero a pesar de todo esto siente que a través de Sakura puede ver a su nieta de nuevo. Punto 37. Nuevamente vemos a Nadeshiko fuera de la casa de Sakura, y en este caso la vemos en la habitación que ella tenía cuando era pequeña, y esta es la tercera vez entonces que la vemos fuera de su hogar. En este caso, Nadeshiko le hace una advertencia a Sakura, y le pide que se detenga porque podría no regresar si continúa de esta forma. No sabemos realmente a lo que se refiere, por ahora solo tenemos teorías. En el anime sabemos que Nadeshiko se ve únicamente como una niña pequeña, pero en el manga ella luce los 16 años como siempre. Punto 38. Según Sonomi, Nadeshiko es idéntica a su abuela, pero se parece en algo a su abuelo sobre todo por sus ojos, según comenta Fujitaka en este último punto. Punto 39. Fujitaka cuenta más sobre las habilidades de su esposa, que no solo podía hablar con cosas que no podía ver, sino también podía entender y comunicarse con animales, incluso con cosas que no podían responderle de alguna forma. Pero luego tenemos el punto final, el punto 40, y es que los abuelos de Nadeshiko le trajeron a casa un reloj que Nadeshiko apreciaba mucho mucho cuando era pequeña. Este reloj proviene de Inglaterra. Mientras tanto, en el anime sabemos que no es un reloj, sino que en realidad lo que le entrega el abuelo a Sakura es una llave. Por aquí ya tenemos otras teorías más, pero creo que con esto acabamos estos hechos y curiosidades sobre Nadeshiko Kinomoto. Esta es una primera parte del video. Yo creo que podemos tener una segunda parte, también con algunas otras ideas y curiosidades, y por supuesto con sus teorías. Si tienen alguna teoría vinculada a este tema, yo suelo estar atenta a las redes sociales en sus comentarios, y también pueden enviar audios o videos a través de Facebook o a través de Instagram, si así lo prefieren. Que sean cortitos nada más para que puedan entrar los aportes de todos. Espero que les haya gustado el video de hoy, y cuénteme por favor cuál es el hecho o la curiosidad que les pareció más interesante de la vida de Nadeshiko Kinomoto. Yo creo que ella es un misterio, como muchos otros personajes. Es algo que mantiene probablemente muy viva la serie también. Yo les dije que una de mis predicciones es que vamos a ver a Nadeshiko de nuevo, y que probablemente la carta Record esté metida en esto. Así que pues veamos a ver si es que esta apuesta sale como yo lo espero. Yo creo que podemos tener muchas teorías respecto a lo último que hemos escuchado de Clear Card, porque Fujitaka habla de estas habilidades especiales, entre ellas, por ejemplo, hablar con animales y con objetos. Y pues hemos visto esas características, recuerden, en las características que tienen el clan de Akiho. Así que pues yo creo que lo voy a dejar abierto por allí para recibir también sus ideas, y después compartir con ustedes algunas otras teorías sobre Nadeshiko Kinomoto. Esta es la primera parte, si quieren una segunda parte, recuerden muchos likes por aquí abajo. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. No se olviden de suscribirse y activar la campanita